A ver, Cami mandó, dice Cucaracho y yo hablamos del tema y descubrimos lo que estaba haciendo Y ya en eso, él confesó lo que sentía y yo también Nos hicimos novios, al final Y ella se enteró de esto, por terceros, ya que no quisimos contarle por todo el mal rato que ya habíamos pasado El caso es que un día llegó a mi casa sin avisarme Y con la excusa de que teníamos que conversar Ella me dijo que odiaba verme con el cucaracho Que sentía celos y que no se esperaba que él y yo terminemos juntos Yo me sentí mal, pero a ella no le importó Empezó a tirarle onda, acercarse más y bla, bla, bla Yo me abrí Y de ambos, ya que él solo le siguió la corriente Y por sobre todas las cosas Yo me amo y me respeto Sin hacer dramas, me abrí y ya Al poco tiempo, se juntaron Fueron de esas parejas, terminan y vuelven En una relación muy fea, la verdad Y eso es todo Así, mi trágica historia con estos personajes Amo, amé tu historia Amé, te amo, te amo ¿Por qué no pasaste alta historia? Le terminé porque era de Tauro, gen ¿Qué sabes vos de Tauro? No sabes nada Si le terminaste es porque no disfrutaste lo más rico de Tauro Ahí tenés Ahí Los Tauros son de los seres más leales que existen ¿Qué? Ciertos Eso es cierto ¿Sabes por qué no vas a contar nunca nada? No, no, no Las mujeres de Tauro, uf, quilombo No sabes, sabes que somos mucha, mucha mujer Ya, no es Para vos Mucha arena para el camión, verdad Mucho, mucho mujer Mucha mujer, no es Mucho carácter Mucha predisposición Mucho de ese que te va de frente Gordi Gordi